Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Nº 9 en Yajalón, Chiapas, impiden la entrada a un maestro de informática. Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica Nº 9 de Yajalón impiden la entrada a un docente de informática. Con la entrada del nuevo gobierno, algunos docentes han sido reubicados a sus lugares de trabajo, donde anteriormente habían salido por algún problema, ya sea por conducta o por problemas administrativos. En pasados días, Marcelo Ramos, profesor de la Asignatura de Informática, fue reubicado a su lugar de trabajo en la Escuela Secundaria Técnica Nº 9 del municipio de Yajalón. Por instrucciones federales, el director tuvo que aceptar a este docente. Sin embargo, la CEF no investigó los motivos de su salida de esa institución, generando un conflicto de características delicadas. Los padres de familia, al saber que el profesor Marcelo Ramos regresaría como docente al plantel, de inmediato se manifestaron en contra de la orden emitida por la CEF, por lo que solicitaron al Comité de Padres de Familia que a este docente no se le permitiera la entrada a la institución. Al hacer caso omiso, los padres de familia se vieron en la necesidad de acudir a las instalaciones de la escuela en Yajalón, Chiapas, la mañana de este jueves 14 de marzo, donde negaron el acceso al docente por situaciones que consideran muy bien justificadas. Los afectados señalaron que, al no tener respuesta por parte de la CEF, se verán obligados a cerrar las instalaciones de la secundaria técnica Nº 9 en Yajalón, hasta que se emita una respuesta favorable al respecto. Así las cosas en esta institución.